No, primero, buenas tardes, dejo a parte Camilo, parte tú, parte tú, están las radios aquí conectadas, ¿no? ¿Sí? ¿Están todas conectadas? ¿Está funcionando el audio? Es para ustedes esta tecnología, ¿sí? ¿Las radios? ¿Dónde están los periodistas de radio? ¿Están conectados? ¿Bien? Bien, ya. Dejo a Camilo Lagos, vicepresidente del PRO, y a nombre de la directiva que hablaré fue muy yo. Hola, buenas noches a todas y a todos. ¿Está bien? El eco. Primero que nada a las compañeras y compañeras progresistas que nos siguen por Facebook, online, saludarlos a los más de casi 1200 candidatos y candidatas valientes que enfrentaron una campaña dura, difícil, con pocos recursos, lo sabemos, enfrentar al duopolio siempre ha sido duro y siempre hemos dicho acá están los valientes, acá no están los que usurpan el poder público, los recursos públicos, acá no están los que tienen el apoyo de los sectores empresariales, acá están los valientes que enfrentan y eso tiene un valor enorme. Saludar también a nuestras candidatas, nuestras valientes candidatas, a Marisela Santibáñez. A nuestra querida vicepresidenta Andrea Condemarín. A nuestra presidenta, que tiene una batalla enorme en Santiago, Patricia Morales. A nuestro vicesecretario general, Pedro Barca, también. Ricardo Godoy, vicepresidente del Club. Solo, muy corto para escuchar a Marco, solo dos consideraciones esta noche. Creo que ha quedado demostrado que la división de la centro izquierda, de las fuerzas progresistas, lo que conduce es a la victoria de la derecha. Donde la izquierda ha ido separada o dividida, es donde la derecha ha ganado. Cuando votan pocos chilenos, gana la derecha. Cuando la izquierda va dividida, gana la derecha. Y aquí hoy día, las y los progresistas, les decimos a las fuerzas de la centro izquierda, unidad. Unidad, unidad y unidad para vencer a Piñera. ¡Aplausos! Si esa unidad se hubiese dado, Marisela sería alcaldesa y habríamos desplazado a la UDI. Si esa unidad se hubiese dado en Santiago, seguramente también habríamos derrotado a la derecha. Por lo tanto, el mensaje que queda para todos y todas, para las fuerzas, para las bases de la nueva mayoría, para las bases de las fuerzas progresistas y de izquierda en cada una de las comunas, es la necesidad de unidad. La unidad en base a dos principios, no la unidad por la unidad. Lo hemos dicho, lo dijimos en 2012 y lo dijimos en 2013 y lo volvemos a repetir. Unidad en base a programas, a una idea común y a primarias. A primaria para todos los cargos parlamentarios, diputados, senadores y presidentes. Finalmente, decirle a los progresistas, hoy día el PRO sigue creciendo. Hemos entrado en comunas donde no estábamos. No tenemos todavía los datos concejales, pero probablemente entraremos en comunas donde antes no teníamos concejales. En San Bernardo tendremos concejales. Por ejemplo, en Santiago Centro nos dicen que también hay probabilidad de entrar. Entramos como mucha fuerza, ya en Quinta Normal, un 15% de los votos en Quinta Normal, progresismo. Gracias a la alcaldesa. Si no entramos en lo espejo, con un 20% del Partido Progresista entra en ese municipio de alguna forma, en una fuerza política que se está consolidando a lo largo de todo Chile. Así es que esta noche, nosotros los progresistas miramos hacia el futuro, a un futuro de unidad y de un crecimiento. Somos la tercera fuerza política en este país. Los únicos que han sido capaces de enfrentar al duopolio. Y a pesar de todo, a pesar de las dificultades, nos consolidamos como la tercera fuerza política en este país. Y desde esa fuerza hacemos el llamado a todas las fuerzas progresistas de izquierda y de la centro izquierda a la unidad para derrotar a Piñera el 2017. Gracias. Muy bien. Muy breve. Primero, saludar a todas y a todos los compañeros y compañeras independientes y progresistas que están acá. Tremendo esfuerzo hicimos todos. Contra viento y marea, tremendo esfuerzo. Buenas noches también a los periodistas que están acá, que entiendo que están cubriendo para sus medios radiales, bienvenido a esta casa. Creo, creemos los progresistas que hoy día la derecha ganó dos veces. ¿Por qué ganaron dos veces? Con la mano en el corazón, ¿por qué? Una es la abstención. Para la derecha, siempre cuando hay menos participación, a Chile le va mejor según ellos y hoy día ganaron. Felicitaciones a Sebastián Piñera, felicitaciones a la derecha, lograron con el resto de los países que gobiernan despolitizar. Para nosotros es una primera derrota como progresista. Es la despolitización de Chile. También ganaron, digámoslo con todas sus letras, ganaron porque supieron dividirnos. Porque en Calama nos dividieron y ganó la derecha. Porque en Santiago, unidos, sacábamos más votos que ellos. Porque en San Bernardo nos dividieron. En San Bernardo, unidos, sacábamos más votos que ellos. Porque en el progreso de Chile, si hubiésemos estado juntos, el progresismo habría avanzado. Viene un fantasma, el fantasma del 2009. Ese fantasma es el de la eterna pasión de la centro izquierda por pelearse. Yo invito a través de esta radio y a través de todos ustedes que multipliquemos mensajes primarias para todos los cargos sin letra chica. Si no, Piñera va a ser presidente. Y Piñera no es él solamente un problema. Son las ideas que él representa. Son las ideas que son un retroceso para Chile. Es un crecimiento para sus amigos. No es el crecimiento para todos. Y por tanto, la invitación hoy día es a asumir con fuerza el mensaje que nos dieron los chilenos. Quieren progresismo, porque en votos somos más que ellos. Si tú sumas en Santiago Centro, somos más que ellos. Si sumas en casi todo Chile, somos más que ellos. Los que queremos centro izquierda, los que queremos progreso, los que queremos progreso y justicia social, somos más que ellos. Entonces la invitación en eso es a la antigua promesa. Pedro, la más antigua de todas desde que partimos, ¿cuál fue? Primaria para todos los cargos sin letra chica. Lucho, si esto no ocurre, va a ganar Piñera en 2017. Y el PRO, los progresistas, tenemos que ser los primeros en recordar nuestros compromisos y decirle a Ricardo Lagos, decirle a Garminato A, decirle a los jerarcas de la vieja concertación, decirle a la nueva mayoría que se vuelve a equivocar. Si cree que peleando va a ganar, peleando se pierde. Juntos también con las fuerzas que hoy día también triunfaron. En Valparaíso, en distintas ciudades de Chile. Alan Carrasco demostró que se podía. Demostró Marisela que se podía. Patricia, Andrea demostró. Pero fíjense que donde perdimos es porque fuimos peleando. Si hemos sido capaces, Alexis, de explicarle bien a Carolina Toá que las primarias eran un bien, Santiago hoy día estaría en manos de progresistas. Y hoy día está en manos de la derecha. Entonces el primer llamado es ojo con el fantasma del 2009, que lo conocemos y lo conozco. Fue el fantasma que llevó a Piñera al poder, en la división entre nosotros. Agrego un mensaje. Al PRO le fue bien. Estaba leyendo ahora que incluso, a pesar de todo, sigue siendo tercera fuerza en Chile. Estaba viendo ahí con algunos compañeros actualizados los porcentajes. Sigue siendo una fuerza del 4%, una fuerza que crece y crece. Claro, con 19 listas. Claro, contra viento y marea. Claro, con una agenda rara, con una agenda difícil que se nos impuso. Pues la sobremontamos. Y aquí a ustedes les quiero pedir mirándolos a los ojos. A Matías, a Gonzalo. Hoy tuvimos razón. No ganamos, pero tuvimos razón. Y a veces tiene la razón uno y gana. Y a veces uno gana sin tener la razón. Y a veces uno pierde teniendo razón. Lo que nos importa a nosotros qué es, no es solamente ganar. Es tener buenas razones para ganar y buenas razones para perder. Y tenemos hoy día estupendas razones para estar juntos de nuevo. Y anuncié que en 2017, en las parlamentarias, en consejeros regionales, en senatoriales, en diputados y en presidenciales, vamos a invitar a la nueva mayoría y a las fuerzas fuera del duopolio a una gran primaria. Peleados nos va a ir mal, como le pasó a España, como le está pasando a Francia, como le está pasando a Argentina, como le está pasando hoy día a todas las fuerzas progresistas del continente que están perdiendo elecciones en todas partes. No sé si alguien está leyendo prensa internacional. Estamos perdiendo en todas partes. Porque la derecha ha sabido dividirnos. Sabe hacernos pelear. Sabe y nosotros caemos en esa trampa. Y el PRO tiene el corazón tan grande que es capaz de reconocer sus errores. Hoy, entonces, pedirle a cada uno de ustedes. Cierto, en muchas comunas también ganamos apoyando a Bárbara. Montoya fue candidato nuestro en el 2002 y lo apoyamos desde el principio. Así lo hicimos en San Joaquín con Sergio Echeverría. Así lo hicimos en Quilicura. Así lo hicimos en San Ramón. Discretamente, sin sacarle punta al lápiz, los apoyamos. Estuvimos ahí, que Lucho me corrige, en los despachos con los alcaldes, en la calle con algunos de ellos. Discretamente. El PRO se omitió. El PRO no compitió en todo Chile. Digo para los que les gustan las matemáticas. Al PRO y a los independientes y al pacto donde compitió demostró garra, Felipe. Demostró fuerza. Y lo que se hizo en San Bernardo, Marisela, es espectacular. Votaron, corrígeme, 30.000 de 300.000 habitantes. O sea, es un nivel de abstención inédito. En Santiago Centro, corrígeme, Patricia, más del 80% de las personas no fueron a votar. En ese contexto, con ese nivel de desconfianza, Felipe, tenemos concejales. Ganamos en Tierra Amarilla. Ganamos en Rapanui. Apoyamos candidaturas que hoy día gobiernan ciudades progresistas. Termino, por tanto, recordándole a Ricardo Lagos, a Michelle Bachelet, que en el 2009 estábamos exactamente en la misma situación. La derecha había ganado las elecciones. Y la arrogancia de algunos impidió a las primarias. Este es el tiempo de la unidad. Tenemos que cohesionarnos. Pero la prioridad no es solamente con los dinosaurios, con los jerarcas. No, no. Es con todos. Es con los que nos votaron hoy día. Ustedes, los que nos votaron, tenemos que invitarlos y les entendemos. Ser una izquierda capaz. Ser una izquierda capaz significa ser capaz de escuchar. Y nos mandaron un mensaje a todos, también al PRO. Somos parte de los que tenemos que escuchar. Nos mandaron a decir que no se sienten representados. Que nuestra propuesta en materia bancaria no se escuchó. Que nuestra propuesta en materia de deuda estudiantil no se escuchó. Que nuestra propuesta en materia medioambiental no se escuchó lo suficiente. Que nuestra propuesta en materia de FP no se escuchó. Y ya no es un problema de dicción mío, que podría ser uno de los grandes responsables. Ya no lo es. He hecho todo tipo ejercicio. Es un problema mucho más grueso. Nos está costando hablar con los más pobres y con las capas medias de Chile. Esa clase media hoy día endeudada que se pregunta hasta cuándo va a tener que pagar créditos abusivos para que su hijo se titule. A ellos tenemos que decirles que lo que pasó hoy día es una derrota no para nosotros, sino para todos los chilenos que queremos un Chile más grande. Chile es más grande cuando es más justo. Y es más chico cuando la gente vota menos. Y hoy día Chile se achicó, no se engrandeció. Chile se achicó porque en Santiago Centro un 80% no votó. Y somos todos responsables. Pero la respuesta ahora, y aquí termino, Gonzalo es pasar a la acción. Mañana lunes nadie deja de recorrer las calles. Yo sé, Enrique, todos tenemos distintas agendas. Sé que muchos estamos agobiados y cansados, Nicole, pero mañana van a arder los whatsapps y los teléfonos. Yo por lo menos a mí me van a tener ahí invitándolos a seguir Bárbara. Hay que armar bases de datos, cohesionarnos, construir. La tercera fuerza de Chile es el progresismo. Es una fuerza llena de efectos, imperfecta, pero que no roba. Es una fuerza imperfecta, pero que no miente. Es una fuerza imperfecta, pero valiente. Tenemos probablemente el corazón más rojo que se pueda conocer porque por aquí pasa solamente amor a Chile. Nadie en esta sala quería que Marisela fuera alcaldesa para obtener un cargo. Nadie en esta sala hizo campaña para Patricia para obtener un cargo en el municipio. Todos lo hicimos para el cambio. Y hoy día los chilenos nos mandaron dos mensajes. Malos mensajes para nosotros, pero tenemos que escucharlos. Y respetarlos. Y reconocer que el problema está en nosotros, no en ellos. Uno, la abstención, como ya dije, es un triunfo de la derecha. Cuando hay menos política, hay más mercado abusivo. Cuando hay menos política, las universidades privadas cobran más caro y se acreditan menos bien. Cuando hay menos políticas, las clínicas privadas se sienten con derechos de subir sus precios. Cuando hay menos políticas, las eléctricas se permiten ganar dineros inaceptables, obscenos para los niveles de pobreza de Chile. Y la segunda mensaje que nos dieron, muy fuertemente, que nos dijeron claramente en todas las comunas, es déjense de pelear entre ustedes. Yo invito a que nos dejemos de pelear. Si el PRO puede ayudar en algo, aquí estamos. Alexis, si podemos corregir algo, díganos qué y escucharemos. Si Ricardo Lagos tiene algo que decirnos que lo diga, lo escucharemos y lo recibiremos. Si Ignacio Walker, si los presidentes de la ECC, si Carolina Goych, si alguien tiene un mensaje de darnos, los vamos a escuchar. Yo les doy uno, eso sí. Los invito a la unidad. Peleados, todo no funciona. Si los que ganaron por fuera del sistema hoy día, porque también hay otras fuerzas que les fue bien, los felicitamos. Si algo podemos ayudar, el PRO va a estar. Tal como nos omitimos en 240 ciudades de Chile en que decidimos no llevar candidatos, porque no creíamos que éramos los mejores. Con esa actitud progresista, de colaboración, queremos construir el futuro. Y el 2017 es nuestro si lo hacemos con los demás. Así es que mañana, a trabajar, nada de brazos caídos. Es un buen resultado para el progresismo. Es un mal resultado para las fuerzas de centro izquierda. ¿Nos habría gustado que nos fuera mejor? Nos habría gustado. Mauricio hicimos un enorme esfuerzo publicitario. Faltó más. Juan faltó más puerta a puerta. Lucho faltó más recorrido. Yo probablemente debí manejar mejor los tiempos de mi silencio. Pero ya está. Lo hicimos de puro buena fe. Porque sabemos que tenemos la verdad. Tenemos la razón. Y tenemos la fuerza para escuchar a los chilenos. Así que, un aplauso por todas estas candidatas y candidatos. Por la directiva. Y a trabajar. Esta es la centro izquierda capaz de escuchar. Somos capaces. Fuertes y capaces y preparados. Entonces, ahora, a prepararse para lo que viene, que comienza mañana, desde las 8 de la mañana. Escucha las preguntas. Si hay de los periodistas, para Camilo Lagos, o para quien estimen. Si es que hay. Y si no, nos dan un gran abrazo a los progresistas, a los independientes. En fin, los jóvenes y no tan jóvenes. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Que quede constancia, que quede en acta. Estuvimos disponibles para sus preguntas. Un gran abrazo y un aplauso de nuevo. A triunfar. Marcos por el cambio. Marcos por el cambio. Marcos por el cambio.